Hola, mi nombre es Carlos Lacanamihoy, artista colombiano, y les hablo desde mi taller en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en donde resido actualmente. Para mí es un verdadero honor unirme a estos aniversarios, tanto del aniversario 30 de Corea Foundation como del aniversario 60 de la relación Colombia-Corea. Y como les conté, pues estos pequeños detalles culturales y todo esto, yo creo que cada vez nos une más y debemos ir, digamos, rompiendo fronteras a través de la cultura, del arte y del humanismo entre estas cosmovisiones y entre estas culturas. Para mí, de verdad, es un verdadero honor. Estoy muy contento, estoy feliz de haber hecho esta exposición allá y la recepción que tuvo, por supuesto. Y también quiero agradecer desde aquí al embajador, Juan Carlos Cao, el doctor Juan Carlos Caiza, y todo el equipo de la embajada, de la cancillería también, y por supuesto de ese espacio tan maravilloso de Corea Foundation. Muchísimas gracias. Gracias.